En el día de hoy estamos con el Grand Prix del Maserati MC20 GT2 el cual acaba de concluir en el día de hoy y como pueden ver quedé en tercer lugar con 200 puntos que pudieron haber sido un poquito más pero ya la última ronda la verdad es que ya ni la participé y dirán ¿por qué ya no la participé? Bueno, porque se pueden dar cuenta ya literalmente el cuarto lugar ya no tenía posibilidades de que me alcanzara en la última ronda así que dije ya ¿para qué juego? ya este Grand Prix ya tengo asegurada la llave así que ya la cuarta ronda pues ya era de sobra ya nomás era para conseguir un poquito más de puntos pero eso ya no me daba para alcanzar al segundo lugar que si hubiera quedado yo por lo menos en tercer lugar me faltarían como 25 puntos para alcanzar al segundo lugar así que ya ¿para qué? pero aún así les digo la llave la tengo asegurada, tengo los créditos, tengo los sobres lo malo es que no tengo el vinilo porque no quedé en grupo 2 si hubiera quedado en grupo 2 me hubiera quedado esa llave y el vinilo pero quedé en grupo 3 que la verdad yo me esperaba que me hubiera tocado en grupo 4 por el tiempo que hice en la ronda de clasificación pero creo que grupo 3 creo que estuvo bastante bien aún así les digo tercer lugar no estuvo nada mal este Grand Prix fue un poquito relajado por así decirlo pero bueno tenemos la llave 450 mil créditos y dos sobres que no nos van a ayudar de mucho pero por lo menos los tenemos ahí pero bueno ahí está esa increíble llave del Maserati MC12 un auto que la verdad no es tan destacable o sea yo puedo decir que uy bueno este 570 ya tengo que subirlo de estrellas ¿verdad? les digo el Maserati MC20 no es un auto tan destacable o sea se puede decir que es un auto bastante común dentro de clase C o sea no destaca tanto en su velocidad máxima no destaca tanto en su aceleración, su manejo o nitro o sea es un auto bastante sencillito dentro de clase C pero aquí yo solamente lo pude conseguir a una estrella y dirán ¿por qué? bueno una porque los paquetes de relevo Gameloft los puso de paga así que ahí fue realmente donde no me gustó eso que hicieran la verdad o sea hacerlos de paga ¿por qué? es un auto de clase C no es tan destacable ¿por qué los pones de paga? pero bueno no dudo que haya gente que sí haya pagado esos paquetes de relevo pero les digo yo no los pagué porque tampoco no es un auto tan destacable si hubieran sido con fichas azules la verdad yo creo que sí yo hubiera pagado pero ya ahorita ya no están disponibles esos paquetes ya los quitaron porque ya terminó el Grand Prix pero bueno pueden ver velocidad máxima 324 aceleración 75, manejo 42 y una eficiencia de nitro de 30 pero aquí también ya lo tienen con las estadísticas al máximo velocidad máxima 336 que les digo no es una velocidad máxima tan destacable aceleración 83 que yo ya la estuve probando a Max y la verdad les digo como que el auto siento que no tiene esa aceleración de 83 como que yo lo siento un poco pesado en su aceleración su manejo 63 no es tan pesado pero tampoco no es lo mejor de clase C y una eficiencia de nitro de 46 que de ahí tienes que saber administrar muy bien esa botella de nitro así que cuidado con este auto pero en personalización paleta de colores oficiales muy limitado segunda estrella paleta personalizable el vinilo de Grand Prix el cual no pude conseguir no queda en grupo 2 a su cuarta estrella consigues las pinzas de fibra de carbono igual puedes pintar los renes y las pinzas de freno que bueno esa tal vez sí lo pueda conseguir porque está disponible ahorita en el multijugador 2 así que puedo jugar un poquito con este auto y bueno que estoy diciendo vamos a jugar de una vez con este auto a ver que puedo hacer con un auto a una estrella no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar es obvio que voy a perder porque ya están viendo contra que me está tocando competir con un SC Toatara con el Glickenhaus na esta carrera ya está ya está muy F esta carrera a menos con los que esté compitiendo sean muy mancos pero la verdad lo dudo bastante porque para ser manco y que tengas el SC Toatara la verdad es que no lo creo la verdad pero por lo menos tratar de no quedar en último lugar eso sería como que el objetivo porque ni siquiera le puse el chip Overclock que de hecho debería de ponérselo o sea yo creo que a este Maserati si le hace falta muchísima falta el Overclock bueno por lo menos uno se estrelló pero eso tampoco no me ayuda de mucho porque vean ya respawneó no puedo hacer nada contra eso no machis porque me pones contra autos de clase S o clase A que me pongan a competir contra autos de clase de clase C por lo menos no no digan mamad pero por lo menos no quede en último que es es ya cabron hable bien que les digo que ese es el objetivo no quedar en último lugar que aún así estoy perdiendo puntos a ver vamos a darle ese ese empujoncito del Overclock que si le hace falta porque vean velocidad máxima tampoco no aumentó tanto o sea de 324 a 326 no es mucho aceleración tampoco no aumentó tanto su manejo creo que puede mejorar un poquito más y la eficiencia de nitro es que le hace falta que lo suba a tercera estrella ya para que este auto sea un poquito más competitivo en el multijugador y eso más o menos porque a su tercera estrella sigue siendo un poco complicado pero por lo menos es mejor que sea a una estrella mira por lo menos un Lamborghini Huracán ese por lo menos podríamos darle un poquito de batalla pero al Gleckenhaus ese realmente no le vamos a poder hacer nada o sea literalmente nos va a ganar a los primeros segundos de carrera porque ese auto tiene una aceleración muy por muy puerca y ese tiene su vinilo de Grand Prix y el otro no pero les digo ya ven ese tiene la ventaja ¿y qué pasó con el? nah me dejó solito no el del Huracán se salió ¿por qué te sales? me dejó solito me abandonó pobre cosita fea nah pero es obvio o sea con este auto es obvio que no vamos a poder hacer nada porque lo necesita su cuarta estrella quinta ya para poder hacer algo contra esos Gleckenhaus ya si toca con un SC Tuatara es obvio que con este Maserati no voy a poder hacer nada solamente era para sacarlo un poquito en el multijugador y para tratar de sacar esas piezas de personalización de los rines y las pinzas de freno que la verdad si le hace falta cambiar el color de esos rines se ven muy tristes se ven muy apagados uy casi las hermosas físicas de Asphalt 9 ya se las saben y de hecho si hablando de Asphalt 9 el día de hoy salió un nuevo video de Asphalt Legends Unite donde sale Frankie Miuni para los que no sepan quien es esta persona es la persona que hace de Malcolm en la serie de Malcolm el del medio pues si wey no mames que la verdad si me sorprendió que apareciera esta persona en ese video de Asphalt Legends Unite así que si no han visto ese video vayan al canal de Asphalt para que chequen ese video y más o menos nos mostró un poquito de lo que ya es Asphalt Legends Unite que bueno tampoco no mostraron nada tan relevante sabes algo que no supiéramos porque lo poco que llegaron a mostrar fue el crossplay gente que jugaba desde teléfono desde consola desde una computadora o bueno esta consola portátil que creo que es de Steam no me acuerdo que tiene Windows instalado pero fuera de eso creo que no mostraron nada más si acaso algo relevante que puedo decir de esto es que puede que salga nuevo vinilo para el 4GT porque ya lo vieron ahí en el video hay un vinilo del 4GT el cual no está disponible ahora en Asphalt 9 pero posiblemente con Asphalt Legends Unite estén regalando ese vinilo que yo espero que si lo regalen porque si va a ser de paga creo que no valdría tanto la pena o bueno dependiendo porque no pudimos checar a detalle ese vinilo pero bueno chicos dejen aquí abajo en la caja de comentarios si ustedes pudieron desbloquear este Maserati MC20 y a cuantas estrellas lo pudieron dejar y si tú no lo desbloqueaste bueno no te preocupes porque posiblemente regrese en una casa de llave o regrese posiblemente en otro Grand Prix pero eso tomará su tiempo pero si no lo desbloqueaste te digo no te desesperes no te preocupes tampoco no es un auto tan destacable dentro de clase C como ya lo pudieron ver en las estadísticas al máximo así que bueno chicos hasta aquí la dejaríamos por hoy espero que les haya gustado el video si dan like comentar compartir que siempre se agradece suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video o cuando comience stream así que bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian 771 y nos estaremos viendo en un próximo video adiós Chau 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 Chau